La masa de brioche Con harinas germinadas Y con ariana o almedan Que es una harina de fuerza Para masas enriquecidas Que nos va a sujetar bien El tema de la grasa y del azúcar La intención de añadir germinadas Es el reducir Vamos a añadir un 10% De germinadas Reduciremos un 50% de azúcar Luego añadiremos los huevos La mantequilla La azúcar La sal La levadura Y el agua correspondiente La levadura Bueno pues ya ha concluido El amasado Vamos a sacar La masa Para una cubeta Bueno aquí ya tenemos la masa Ya fermentada Ya ha doblado el volumen Y en este momento Nos decidimos Nos ponemos a hacer el paso De dividirlo Lo volcamos encima de la mesa Ya ha doblado el volumen Y en este momento El agregamento Y en este momento Ya lo volcamos acá Ya ha doblado el volumen Vamos a dividir para formar unos brios en molde. Vamos a decorar el brioche antes de hornear. Vamos a meter el brioche en el salón. Vamos a decorar el brioche. Vamos a decorar el brioche. Vamos a decorar el brioche.